Música Música Siempre me estabas peinando Cuando yo te pedecía Siempre me estabas peinando Ahora que ya eres mía Llevo a la reña con acto Y la media de los días Música Encaragua, cada cruz Encaragua, cada cruz Encaragua, cada cruz Encaragua, cada cruz Dejad la parra vía Encaragua, cada cruz ¡Ya duró que dar campanilla! ¡Esta es la gente que está viviendo! 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 que no me hicieron, y otras que daban la vida, pero luego no la dijeron, hay cuadrilla que me quieren. Una semanita o dos, si me asante fuera un día, una semanita o dos, yo también me cansaría, pero para siempre no, pero para siempre no. Cuando la gente rendía, me diste sacó el vigaño, cuando la gente rendía, cumpliste un designaño, de verdad que me decías, no apretes que me haces daño. ¡Bravo! 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 Su persona lo refleja, su persona lo refleja, que parece ya un hermano! Se vino de motilleja, tenemos una lejano, sin dudas es que eso deja. Se vino de motilleja, tenemos una lejano, sin dudas es que eso deja. Se vino de motilleja, tenemos una lejano, sin dudas es que eso deja. Se vino de motilleja, tenemos una lejano, sin dudas es que eso deja. Se vino de motilleja, tenemos una lejano, sin dudas es que eso deja. Se vino de motilleja.